Fragancia de selva, rumbo de rocío, anuncian tu aurora Las aves canoras que entran serenatas, secarapehuá Arpegios nativos de granas, las suerdas de arpas sonoras Llegando alboradas de bellosas clores de mombalgaguá Tú eres mi tierra, la materna silla que me diera nombre Ese horizonte destino alveado con etipavé Canto tu esperanza, tu sueño es central, por venir latente Esa troncha ardiente juego de tu extraña tan derezapel Guarda polvo blanco de niveas pureza surjan tus caminos Palpita el destino, el niño que trajo, etipiajú Tus jóvenes cantan su pasión de patria al son de tus signos Gritan desde el alma que reina en tu suelo que te goyuejú Hermosas vestales hacen de tu casa, templo del trabajo Con mano de hadas tejen tu progreso sobre un telán Y al hombro el polví y tus hijos al pivo abren nuevos campos Cuando Evo Fenicio no tiene fronteras para viajar El hombre del campo en puñazo de viojas a las machetes Su yunta de huella es un giro al arano, hoy pico y tapé Al deseo varón le sirve otro mate su amada capete La reina terrestre le dice encantada, ñande o ñomba Con esta romanza de blanco jazmines sobre el pentagrama Te entrego mi canto en un ramillete en de yehuacará Un cierto futuro te eleve a la cumbre con una diadema Fruto del trabajo y el sol que atesora ese cara pehuá Fruto del trabajo y el sol que atesora ese cara pehuá De que era molestado es chaga un engobiado Y aitero es a mí Se inugueran de ayumi Un baracarelo mombaibo Y , iay te huiré pun algo denyeje en gendumi De genduno tupa su sinche puraje y tija your jed En el bosque de mi nandequera, hay pumasapu a mí De esa estrella mimi, sendí vendere esa acera Jamal más va a huiracuera, de no invadme a ver ¡Gracias! En el bosque de mi nandequera, de no invadme a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y a vos sabarañas de unión divers 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 Y a vos sabaraños Y a vos sabaraños Y a vos sabarañas de unión divers 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 Y a vos sabaraños Y a vos sabaraños Y a vos sabarañas de unión divers Y a vos sabaraños 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 Y a vos saberaños Y a vos sabarañas de unión divers Y a vos sabaraños Y a vos sabaraños ¡Gracias! Por eso, mi ex amada, te escribo estos versos Lo más vivido e intenso que yo iba a purajer Seis años que tú vives en playa Argentina Cuando Dios andina, me apere y comer Y a mí solo me cubre el polvo del olvido Eres del perdido, ahí todo se nace Tu angélico acento grabó en mis oídos Tus labios florecido, granada pengüe Tu risa chispeante, contagio de alegría Me era en armonía y más la pevaré Y hoy en tu ausencia soñando te despierto Selvántico concierto, terera playa Japón Que el cierzo te lo allegue, cual sueño milagroso Y pueda un día dichoso de tu ser por amor Mañana el día de mis tres solveterianos Las aves del arcano, todo se tomó de azul Que el cielo te cobije, todo el nítido lucero Y alumbre tu sendero, y asuma el candel Se acercate a mi vida a su fatal ocaso Corriégate a mis pasos, su pene moral Al ver que tus promesas en humo se convierten El brazo de la muerte y apto El brazo de la muerte y apto Esta nos quente la aburriosa Se va, llevo, acuerana y mollo Y en ti cariñosa, sencilla y hermosa La cara te huella por agua Y en noches de ya la parece más bella Y tan uso, fuera, ella y bullo Los astros del cielo, titina y de estrellas Pueblo de recuerdos, de ilustres artistas Curaje en el mar, que coñe en el lugar Lugar de sueños, cura de alegría Se va de chacua, de irayudú Pueblo de recuerdos, de ilustres artistas Curaje en el mar, que coñe en el lugar Lugar de sueños, cura de alegría Se va de chacua, de irayudú Aquel bar durante el tiempo antaño Iñapueto, uiñe en bocote Don Juan Manuel, en verso, cantando Pueblo de recuerdos, de ilustres artistas Curaje en el mar, que coñe en el lugar Lugar de sueños, cura de alegría Se va de chacua, de irayudú Pueblo de recuerdos, de ilustres artistas Curaje en el mar, que coñe en el lugar Lugar de sueños, cura de alegría Se va de chacua, de irayudú Lugar de sueños, cura de alegría Se va de chacua, de irayudú Y ya la peoria, de irayudú Ay te quiero un che ajo y padre Bocnen acuá Te sé pirín para a게 santa Y moján en barrigú Ne ambzas dirigentes 10 minutos, cura de alegría Se va de na' Ne ambzas dirigentes 32 minutos, cura de alegría Se va de na' Spionate as olha, que coñe en barrigú Maqueta, y si ve, se va de chacua Iñarr billigú De no coccu沒有, que coñe en barrigú Año, acase san en barrigú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!